¿Qué es la Caja Nacional de Salud? Hemos visto que en las fronteras había personas que utilizaban carnet para poder cargar combustibles, falsificaban también los documentos que extiende la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico y una serie de artimañas que se dan los contrabandistas de 10, particularmente en fronteras. Eso es lo que ha generado este plan soberanía, el control en los súbditos, el control en los súbditos para poder generar esa actividad irregular que se estaba dando. Se celebra en Chile la primera reunión de estados del Acuerdo de Escazú o COP1. Escazú es el único tratado ambiental de América Latina y es un acuerdo pionero en estipular la protección de los defensores del medioambiente. Esta es su primera reunión para diseñar soluciones para afrontar la crisis climática en la región. El presidente de Chile, Gabriel Boric, al poco de asumir la presidencia, firmó la adhesión de Chile. Su ratificación aún está pendiente en el Congreso. Hoy la región tiene la oportunidad de diseñar desde su propio y especial contexto las soluciones que nos permitirán navegar la crisis climática que paradójicamente golpea más fuerte a aquellos que menos han contribuido a su avance. Mariupol sigue en manos ucranianas según el alcalde de la ciudad. Vadim Boichenko ha hecho esta declaración después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se proclamase vencedor a primera hora del jueves. Rusia aún no ha conquistado la acería a Zovstal, donde el alcalde de Mariupol estima que hay entre 300 y 1.000 civiles. Putin ha decidido cancelar el asalto y bloquear las salidas. La ciudad era, es y sigue siendo ucraniana hasta la fecha, porque hoy nuestros valientes guerreros, nuestros héroes defienden nuestra ciudad en la medida de lo posible. Así que no importan las declaraciones que se hagan allá, la ciudad es y será ucraniana.